Música Él es el rey de España, Felipe VI. Música Y esta es su familia. Música El rey está casado con la reina Leticia. Música Ellos son los reyes de España. Música Los reyes tienen dos hijas, Leonor y Sofía. Música Leonor es la hija mayor y Sofía es la hija pequeña. Música La princesa Leonor es la futura reina de España. Música Los papás del rey Felipe son los antiguos reyes. Música Su papá se llama Juan Carlos. Música Y su mamá Sofía. Música Aquí están Leonor y Sofía con sus papás y sus abuelos. Música Leonor y Sofía son nietas de Juan Carlos y Sofía. Música Música El rey Felipe tiene dos hermanas, Elena y Cristina. Música Felipe es el pequeño de los tres hermanos. Música Elena está divorciada y tiene dos hijos, Felipe y Victoria. Música Los hijos de Elena son sobrinos del rey. El rey es tío de los hijos de Elena. Música Su otra hermana Cristina está casada con Iñaki Urdangarín. Tienen cuatro hijos. Juan, Pablo, Miguel e Irene. Música Los hijos de Elena, Cristina y el rey son primos. Música Música La reina se llama Leticia Ortiz Rocasolano. Es hija de Jesús Ortiz Álvarez y de María Rocasolano Rodríguez. Música ¿Cuántos nietos tienen Juan Carlos y Sofía? Música ¿Cuántos sobrinos tiene el rey? Música ¿Cuántos primos tiene la princesa Leonor? Música 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 Música